Entonces hermano, yo quiero que usted escuche conmigo este video, este video, perdón, este audio hermano Escuche conmigo este audio donde salen declaraciones acerca de, pues la situación En la que estaba, en el momento que se estaba discutiendo Que la hebrea dijo que no, pero Julio dice que sí Y entonces ahora vamos a ver quién tiene la razón hermano, porque no se están mintiendo Amén, pero todo siempre será largo Yo quiero que usted escuche conmigo y vamos a analizar este audio Amén Confidencial, nadie tiene esto Hermano, nadie tiene esto, esto lo tenemos nosotros Gracias a la fuente que ha confiado en nosotros por nuestra credibilidad Una credibilidad que hemos tenido, nos hemos ganado Y pues vamos a estar estudiando Si el hermano Julio aún sigue siendo ilógico Y si la, y nuevos datos que no se sabían Voy a ser, voy a ser claro Amén, vamos a escuchar, vamos de una vez a esto Escuche Sobre una joven de fuera Eso es cuando yo estaba orando Yo estaba escuchando Y yo dije, señor, aquí está todo inquietud Hay una joven que dicen que vivía con Jefferson o algo así por el tiro Entonces, primeramente, déjame explicarte Mira, íbano pa' un río Íbano pa' un río, pero él no le explica a nadie pa' dónde va Miriam, escucha aquí lo que yo escucho No sé si, esta nota se va a poner picante La pared, porque voy ahí enseñándole Que hay unas cuantas incoherencias El ministro, el ministro este, Julio Se quiere enganchar, parece, en la ola De desacredito que hay contra Jefferson Peña Como él no está, vamos a echarle la culpa a Jefferson El hermano dice que hay una campaña, verdad De que una sierva, dice que Jefferson vivía con una sierva Ok, rápidamente cambia el tema y dice que iban pa' un río O sea, este muchacho hay que meterle la mano Hay que investigar a este muchacho He venido diciendo Porque esto está raro, mi hermano Esto está raro Este ministro está raro Hay que investigar a este ministro Se le están cruzando los cables Nos haya que decir Vamos a seguir escuchando el audio, hermano Que yo quiero que usted escuche, escuche Escuche eso, mi hermano Es muy fácil hablar del que no está Como ha salido un pastor por ahí Desemaclarando a Jefferson De que Jefferson es el malo Están ya saliendo las informaciones de Julio De que Julio dice que Que Jefferson estaba teniendo problemas de conducta Que estaba, que salía y no le decía nada a la esposa Pero la esposa dice que Ellos nunca han tenido problemas Entonces Escuche hermano que este audio es serio Nadie tiene este audio Este es el audio Primera Primer canal que sale A la luz Este audio Primer canal que sale A la luz Este audio Amén Entonces vamos a seguir escuchando Vamos a seguir escuchando Entonces pasaba algo Que ella No se que fue lo que paso Hermano Tiene que ponerse de acuerdo Ministro Tiene que ponerse de acuerdo Pasaba algo Que ella Pero no se que fue lo que paso Hermano Tiene que revisar Tiene que revisarse bien Hermanito Porque Esta como medio extraño Este comportamiento El hermano aquí dice Que Jefferson Peña Salió Y que no le dijo nada A la esposa Y que le dijo Cállate No hable nada Mentira Queremos que el Hebrea Demienta esto Queremos que el Hebrea Demienta esto Esto que dice aquí Este ministro Vamos a seguir Escuchando Ahora 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 él va a entrar A la conversación Y a la discusión Que supuestamente Ellos tuvieron Ojo con este punto El hermano dice El hermano dice El hermano dice Que la Hebrea Estaba hablando Con alguien Por teléfono Desde que se levantó El hermano Julio Estaba como Tenía los oíditos pendientes Y dice Que la Hebrea Estaba hablando Con alguien De fuera Desde que se levantó Hay que investigar Quien es esta persona Hay que investigar Con quien la Hebrea Estaba hablando Y que la Hebrea Estaba hablando Con esta persona Punto Para investigar Ya que estamos Para arrojar luz No estamos Para Estar Desinformando El pueblo Así que Atención Atención Aquí La Hebrea Estaba hablando Con alguien Con una persona Que no se sabe Quien es Hay que investigar Quien es Y que hablaban Vamos a seguir Escuchando Y yo duré Donde las noches Haciéndome pipí Que me dolía La parte mía Me dolía Porque pensando Que yo iba a tener El baño Por tener un respeto Sobre Jefferson Y no fui Con observando El hijo de ella Que estaba allá No se si está allá Todavía El hijo de ella Un prietico Estaba allá Entonces Ella Ella estaba Chateando con alguien Ahí Estaba como hablando Y le dijo Ella estaba Chateando con alguien Estaba hablando Con alguien O sea En el momento Todavía ahí No hay discusión Ahí Hasta ahora No hay discusión Según lo que dice El ministro Acá Que Un día dice una cosa Otro día dice otra Amén Hasta ahora No hay discusión Vamos a escuchar Ahora lo que dice El ministro Él dice que Jefferson le dijo No entendemos Yo no entiendo Hermano No entiendo Si la hebrea Es quien está hablando Por teléfono Amén Está chateando Con alguien Desde que se levantó Y hermano Julio Se percató De esto Que va a tener Que va a tener Que aclarar Que era lo que Él sabe Él sabe Hermano Lo que escuchó Entonces Él dice Que Jefferson Peña Se le pega Le dice No te turbe Hermana Ora Para que Dios No entendemos Porque La que está hablando Con alguien Es la hebrea Entonces Usted dice Que Jefferson Es quien Le dice A la hebrea Que no se turbe Que ore Y que escuche 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 Pero que Él le había dicho Como algo No me recuerdo Como algo Le había dicho No Ellos pasaron Dos palabritas Pero Él nunca se acuerda Nunca se acuerda Tiene la información Pero nunca se acuerda Como que Ahí se pasó Y él habló Como un poco Pero ahí No pasó Maná Y él fue Le fue Para el desayuno Punto Punto Clave Que dice El hermano Que Él le habló Un poco Alterado ¿Por qué? Porque Es algo Que todos Queremos saber Y que la hermana Pues que salga No quiere hablar Pero queremos Que salga Y que hable Y que aclare Esto Sobre este Video Porque Jefferson Según Julio Le habló Mal A ella En un tono Alterado Estaba hablando Con alguien Amén Desde que se levantó Desde que estaba Fregando Jefferson Jefferson se da cuenta Según lo que dice Julio Y Jefferson Le habla En un tono Fuerte A la hebrea ¿Con quién Estaba hablando La hebrea? ¿Será verdad Lo que dijo Tolentino Que lo atacaron Y lo criticaron? No estoy afirmándolo Estoy hablando En base Al audio Sigamos Escuchando Entonces Ahí Él relata Que Jefferson Sale de la casa A raíz De la conversación Jefferson Sale Amén Sale Sin Vuelto Loco Me imagino Sin rumbo Sin idea Pues Según lo que dice Julio Jefferson Encuentra A su esposa Hablando con alguien Se altera Le dice Dos o tres cosas Y ya usted sabe Lo que pasó Jefferson sale No le dice Nadie Para donde va Se va Julio Pues dice Que él no tenía dinero Que se fue Ok hermano Eso se demostró Se demostró Que usted Se despidió De Jefferson Lo que queremos Es que usted Hable de esto Que usted estaba ahí Y todo lo que usted Escuchó Ahora Si la ley Le está prohibiendo Hablar de esto Se le entiende Amén Si la ley Le impide hablar de esto Ya eso se entiende No importa Y ella salió diciendo Yo estaba conmándalo Cárcel Lo que estaba diciendo Uno que se llama Francisco Luego de otro video Yo ya le había dicho A ella Que ya no me quería Allá Que ya le había dicho Que esto Que baila Que patatín Y yo llamé En vivo Yo ya está en vivo Yo te lo estoy mandando No sé No sé No sé Riciado Deja que se mante Escuche bien Escuche bien Hermano Escuche bien Ahora se te mandó El video también Déjame mandarte A donde yo llamé Llamó a otro llamaquito Más y adelante De San Cristóbal Escuche Presta atención Sígale el hilo El que Él le había vendido El motor El motor Que él tenía viejo Llamó en vivo El motor Se revela O del motor Que él se lo vende A alguien De San Cristóbal Dice Julio ¿Quién es? Está ya en la investigación Está en la investigación Ya Esta persona Pregunto No sé Bueno Esto es lo que tenemos Grandes incógnitas Por lo menos Tenemos algo Para seguir Atacando Se ha Satanizado Los youtubers Y los youtubers Hemos estado Pieza por pieza Al mando Queremos una explicación Sobre esto Queremos una explicación Sobre esto Hermano Julio Ya que Esos datos Usted no lo ha aclarado Dice una cosa En un video En otra cosa Dice la otra Y queremos Que usted Aclare Usted dijo Que Que tuvieron Una discusión Tal y tal En principio Usted mencionó Una chica Después Mencionó Un río Hay demasiadas Informaciones Y queremos Saber Así que hermano Vamos a dejarlo Hasta aquí Vamos a Dejarlo Hasta aquí Que este video Pues sirva De algo No sé Que algo Pueda aportar Este video A la causa Es lo que queremos No vamos a revelar La fuente Que nos envió Este audio Amén Pero ya usted Vaya sacando Sus conclusiones Y pues ya Usted sabe Comparta Este video Dele me gusta Y suscríbase A este canal Si nosotros Lo decimos No somos Hipócritas Suscríbase A este canal Dele a me gusta Y comparta Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Y nos vemos En otro Video Que Dios le bendiga